Entonces, ejercicios con números racionales, ya, aquí por ejemplo también participan ya los números decimales, bien, tenemos dice ahí la operación de efectuar el valor de n, tengo un numerador y denominador, primero voy a trabajar en el numerador, ya, voy a trabajar parte por parte, primero trabajo esta expresión y luego trabajo esta expresión, ya, voy a trabajar en la primera, lo trabajamos de la siguiente forma, dice que uno sobre veinticinco más un quinto más uno sobre ciento veinticinco aquí tenemos suma de fracciones heterogéneas, pero en los denominadores nos damos cuenta veinticinco y cinco son múltiplos de ciento veinticinco o divisibles por ciento veinticinco por lo tanto, los puedo transformar en fracciones homogéneas si yo multiplico por cinco, esto me daría ciento veinticinco ya tengo homogéneas, al mismo tiempo te multiplico por cinco para que sea ciento veinticinco, para que sea ciento veinticinco, el producto sería ciento veinticinco también le multiplico por veinticinco ya tengo fracciones homogéneas entonces la resolución simplemente sería colocar ciento veinticinco y sumar cinco por uno es cinco y aquí sería veinticinco por uno es veinticinco más uno treinta la sumatoria sería treinta y uno sobre ciento veinticinco eso sería el primero, ahora el segundo y luego ordenamos el número grado ¿ya? me está diciendo voy a sacar la raíz cuadrada ¿de quién? de uno coma veinticinco más dos coma setenta y cinco ¿bien? dentro de la raíz tenemos suma de suma de decimales yo puedo sumarle al mismo tiempo o también sacarle su fracción generatriz mira, en este caso sería ciento veinticinco sobre cien dice se coloca en el numerador se convierte en un número natural y la unidad tanto ceros como tenga la parte decimal y la siguiente también sería así doscientos setenta y cinco sobre cien decimales, o sea, fracciones homogéneas lo hacemos en la sumatoria pues tenemos arriba diez siete ocho más dos también es diez llevas uno, cuatro serían cuatrocientos sobre cien La simplificación, 4 entre 1 es 4, quiere decir entonces esto sería raíz cuadrada de 4, la respuesta es 2, ¿no? Entonces saco su fracción generatriz y luego hago la simplificación y finalmente le saco el otro, o podría ser también, sumo estos dos, me va a dar, suma 5, 10 te va a dar 400, te va a dar 4 coma, este va a dar exacto, si tú sumas te va a dar exacto 4, y saca la raíz cuadrada también, hay dos formas de trabajar esto, ¿no? Entonces, ahora sí no puedo trabajar el numerador, el numerador para mí me da lo siguiente, porque tengo que entender, este es numerador y este es el denominador, hay que trabajarle por partes, el numerador se me ha transformado pues 31, que divide a 125, multiplicado por 2, y multiplicado por 125 entre 31, la simplificación, 125 a 1 y 125 a 1, 31 a 1 y 31 a 1, mira lo que me ha quedado el numerador, 1 por 2 por 2 por 2 es 2, 1 y la división ¿cuánto es? 2, para mí el numerador me ha quedado 2, ahora voy a trabajar el denominador, ¿ya? voy a trabajar el denominador, pero para trabajar el denominador tengo dos elementos que tendría que hallar su fracción generatriz, me da 0,732, me da 0,732 periódica pura, entonces es un número decimal mixto, 0 enteros, colocamos 732, le restamos la parte no periódica, tantos nueves, en este caso los nueves como tenga la parte no periódica pura, entonces acá te va a dar 725, le quitas 12, 5 se convierte en 12, listo, 990, eso sería la primera, la segunda, la segunda, es 0,759 periódica pura, lo mismo trabajamos, tiene 0 enteros, se convierte en 759, le quitas la parte no periódica, tantos nueves, en este caso son dos nueves y tantos ceros como tenga la parte no periódica. restando tenemos acá 7 le quitas 12, sería 752 menos 990, colocamos aquí entonces, dice que está restando menos 725 sobre 990, más 752 sobre 990, todo esto nos está multiplicando por 11. lo que observo aquí tengo yo, fracciones homogéneas, bien, entonces voy a restar, voy a restar, ¿no?, entonces el denominador te va a quedar de la siguiente forma, la resta sería pues 5 le quitas 2, sería 3, luego acá se convierte, no, acá sería al contrario, ¿no?, acá no sería de esa forma, ¿ya?, a ver, lo restamos de acá para no equivocarnos y no borramos, el mayor número es 752 y el menor número es 725, estaría aplicando números naturales, ¿no?, la suma de números naturales, luego aplicaría la idea de los signos, ahora si esto se convierte en 12, se convierte en 7, se convierte en 4, en 2, 0, quiere decir que entonces acá te va a dar 27, 27, 27, a ver, signos diferentes se restan, pero se coloca el signo que le antepone al mayor número, por lo tanto se convierte en positivo, sobre 990 que multiplica a 11, ahora si nosotros podemos simplificar, simplificamos esa expresión y nos saldría el ejercicio, mira, el primero saco, onceava 1, onceava, ¿cuánto sería acá?, sería, a ver, multiplicar por 9, ¿no?, acá sería 11, sería 99, 90, si multiplicamos, 9 por 1, 9, 9 por 1, 9, y lo agregamos 0, ya está, salía ya, ahora le vamos a sacar, novena, novena, mira, novena de 27 es 3, y novena es 10, quiere decir que este te ha salido, 3 sobre 10, ese es lo que te ha salido, ahora lo que yo voy a hallar es el valor de M, es lo que hay en el valor de M, para mí M es el numerador, ¿cuánto me salió el numerador?, me salió 2, está dividiendo, está dividiendo al denominador, ¿cuánto me salió?, 3 décimos, entonces voy a aplicar esta expresión, la fórmula, tienes que entender que está sobre 1, se sobreentiende que está sobre 1, entonces dice 2 sobre 1, se convierte en la multiplicación a cambio de qué, que 10 al numerador y 3 al denominador, el valor de M será, no puedo simplificar, 20 tercios, eso será mi respuesta en este ejercicio, en este ejercicio, lo que primero voy a trabajar es esto, ¿cuánto vale?, porque esta es periódica pura, hay que hallar su fracción generatriz, dice 0 enteros, 3 tantos 9 como tenga la parte periódica pura, en este caso ya, 1 9, si simplificamos tendría tercia 1, tercia 3, quiere decir que primero voy a trabajar todo esto aquí, ¿ya?, y tú vas ordenando aquí, N va a ser igual a 1 más, 1 más, tendría que trabajar esto, ya, al momento de trabajar me va a dar así, en 1 podría colocarlo sobre 1, a ver, 1 entre 1 es 1, luego trabajaría 1 más, 1 más, y el 0 coma, 3 periódica pura, me va a dar 1 tercio, ya ordené, ahora trabajamos 1 sobre 1, porque acaba de existir productos medios, productos extremos, hay dos fracciones, tanto el numerador como el denominador, y este es un número también, suma de fracciones, multiplico, 1 por 3 es 3, más 1, 4 tercios, luego productos extremos, y luego productos medios, 3 por 1 es 3, y 1 por 4 es 4, ¿ahí nos ha salido cuánto? bueno, acá tiene que ser 1, ¿no? 1, y esto nos ha salido 3 cuartos, 3 cuartos, ¿sí? esta resolución, es la que debí acá, 3 cuartos, ahora voy a trabajar todo esto, y simplemente te va a salir, N es igual a 1 más, estamos esperando la respuesta, entonces, idéntico, ese 1, tú dices, 1 entre 1, y te va a salir acá, 1 más, 3 cuartos, ¿bien? nuevamente, suma de fracciones, 1 entre 1, mírame, 1 por 4 es 4, más 3 es 7 cuartos, productos extremos, y productos medios, 1 por 4 es 4, y 1 por 7 es 7, quiere decir que esto te salió, 4, 7, finalmente, multiplicas 1 por 7 es 7, más 4 sobre 7, tu respuesta será, 11 céntimos, o sea, el valor de N vale 11 céntimos, el ejercicio número 9, miren, el ejercicio número 9, nos plantea un problema, ¿ya? o sea, hay que darle solución al problema, hay que ponerle solución, bien, ¿de qué me está hablando el problema? me está hablando, dice, hay que hacer una pequeña lectura, me dice, un alambre de 91 metros de longitud, se cortan en 4 trozos, de modo que cada trozo tiene una longitud, igual a la del trozo anterior, ha aumentado en su mitad, ¿cuál es la longitud del trozo más corto? bueno, nos ayudará con un gráfico, bueno, vamos a hacer el gráfico de la alambre, bien, vamos a imaginarnos que es el trozo de alambre, empieza en el punto, y termina en este punto, me dice, se corta en 4 trozos, se sobreentiende que si yo corto de acá, ya tengo un trozo, ya tengo el segundo trozo, y tengo el tercero y el cuarto trozo, bien, ahora me está diciendo, que todo este alambre, que yo acabo de dibujar, dice que vale, 91 metros, vale 91 metros, si a mí me dicen, que cada trozo tiene una longitud, igual al del trozo anterior, mira, si yo trabajo esto, trabajaría con fracciones, y para mí, ¿qué valga todo esto X? esto sería X más un medio, luego trabajaría acá, a la respuesta del entremedio, entremedio, se me salen fracciones, mi trabajo es más largo, mi trabajo es más largo, lo que voy a trabajar, tratar de buscar, son números naturales, que me den términos semejantes, que me den términos semejantes, y puedo sumarle sin dificultad, y para esto, lo que yo voy a probar es lo siguiente, miren, voy a imaginarme que todo esto valga 2X, para mí vale 2X este tramo, entonces este tramo va a valer ¿cuánto? 2X más la mitad, ¿de quién? de 2X, y mira, si tú trabajas acá, te va a dar 2X, 2 con 2 se va, más X, ¿cuánto suma? 3X, y dice que este tramo va a ser 3X más la mitad, y fíjate que este no es una división exacta, entonces, no sale por ese tramo, lo que yo voy a tratar de hacer es simplemente, es que este número 2, voy a buscar, como es un solo dígito, voy a buscar los números pares, el siguiente sería 4, pruebo con 4, ¿esto cómo sería? 4X más la mitad sería 2X, lo trabajamos así, ¿cuánto sumaría en esto? 6X, ahora, el siguiente tramo dice, vale, el mismo tramo al anterior, 6X más su mitad sería 3X, la sumatoria es 9X, y el último tramo dice, es 9X más su mitad, y la mitad ¿cuánto es? 4.5X, decimales, no me conviene, no quiero trabajar con decimales, quiero trabajar con números enteros, probé con número 4, ahora le pruebo con número 6, este tramo vale 6X más 3X, la mitad, ¿cuánto es? 9X, su mitad, tampoco da, mi única alternativa, que ahora puedo yo solucionar, es el 8X, el 8X, es el número para 8, si con esto no sale, automáticamente, tendré que trabajar con fracciones, a ver, dice que este es 8X, aumentado, más su mitad, y fíjate cuánto sale acá, 8X más 4X, ¿cuánto vale? 12X, dice que este tramo, mide, del anterior, que es 12X, más su mitad, ¿cuál es su mitad? 6X, sumados, ¿cuánto te da? 18X, y el cuarto tramo, dice, la medición del cuarto tramo, dice que es el anterior, en este caso, es 18X, más su mitad, sería, 9X, ¿puedo sumar? Sí, puedo sumar, 27X, entonces, podemos decir nosotros, ya tenemos, números naturales, ¿no? Todo este tramo vale, 8X, todo este tramo, vale 12X, todo este tramo, vale, 18X, y todo este tramo, vale, 27X, si yo, recuerdo, en geometría, se estudian, sumas de segmentos, entonces, yo voy a poner, el segmento A, el segmento, puede ser B, C, B, y E, ¿cómo era la fórmula? Decía, la suma de los, semisegmentos, más la suma total del segmento, más la suma del segmento, C, más la suma del semisegmento, C, D, más la suma del semisegmento, D, E, es igual, a la suma total del segmento, A, E, esto me ayuda para resolver este ejercicio, bien, ¿cuánto vale ese segmento? Le voy dando valores, 8X, esto vale 12X, 18X, más 27X, es igual a, ¿quién? A, 91, metros, ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo lo que tengo es términos, términos, semejantes, el curso de álgebra, ¿no? Expresiones álgebraitas, bien, podemos sumar acá, aquí tengo 20X, aquí tengo, por ejemplo, 8 más 7, es 15, 15 entre 45X, es igual a 91 metros, la suma total, ¿cuánto sería? 61X, 65X, es igual a, 91 metros, X es igual a, ¿quién? A 91 sobre, 65 metros, vamos a ver, en qué nos dan las respuestas, o qué nos está pidiendo, nos está pidiendo, ¿cuál es, la longitud, del trozo más, corto? Entonces, el trozo más corto, va a ser, entonces, lo primero que tengo que saber es, porque a mí me dice, ¿cuál es la longitud, del trozo más corto? El trozo más corto es, 8X, 8 tiene que multiplicar, al valor de X, entonces, el valor de X, ¿cuánto va a ser acá? a ver, el 91 sería, 1,4, ¿verdad? 1,4, y si nosotros acá multiplicamos por 1,4, metros, por supuesto, sería 8 por 4, sería 32, 11, 11,2 metros, valdría, el trozo, el trozo menor, de este gráfico, esta sería tu respuesta, marcarás, la respuesta correcta, es simplificar y haya el valor de X, lo que aquí, quiero entender que es, que aquí, tienen que tener bases iguales, mira, aquí lo que tendría que recordar es la propiedad, de ecuaciones exponenciales, si las bases son iguales, entonces, que está firmando, que los exponentes también son ni iguales, es una de ellas, ahora, la otra es, hay dos formas de trabajar, primero, introducción de, fracciones, o sea, introducción de radicales, pero aplicando introducción de radicales, me voy a complicar, lo que yo tendría que hacer es, primero, ¿sabe qué? eliminar esta raíz, para eliminar esta raíz, yo le doy al cuadrado, al mismo tiempo, también hay que ser multiplicas por dos, entonces, ahora sí, esta potencia elimina la raíz, mira lo que tenemos aquí, transcribimos un medio, a la raíz cuadrada, de un octavo, podemos simplificar, mitad, uno, mitad, dos, me quedaría raíz cuadrada, de un medio, y todo esto, está igualado, a un medio, que multiplica, a dos veces, x, ahora, lo que quiero, es seguir eliminando, mira, a ver, quiero eliminar, esta raíz, agarras un corchete, y lo elevas al cuadrado, también, al mismo tiempo, al segundo miembro, lo elevas al cuadrado, ahora, lo que te queda, mira, de potencia, este dos, como potencia, y esto, elimina la raíz, y lo que te queda acá, es, mira, un medio, elevado al cuadrado, la raíz se va, se convierte, en un octavo, y luego, finalmente, la raíz de un medio, es igual a quien, potencia de potencia, te sale, un medio, elevado a, cuatro, x, te faltaría uno, el último, eliminamos esto, ponemos el corchete, al cuadrado, le ponemos el corchete, al cuadrado, esta potencia, pues recae aquí, a dos, a la raíz, creo, al exponente uno, y luego, a la raíz, potencia de potencia, entonces, lo que te queda acá, es, lo siguiente, un medio, dos por dos, es cuatro, un octavo, elevado al cuadrado, que multiplica, a un medio, elevado al exponente uno, porque el dos, elimina la raíz, es igual a quien, a un medio, la potencia, cuatro por dos, es ocho, veces x, ahora, lo que voy a recordar, bases iguales, este le debo recordar, bases iguales, los exponentes, se suman, y la otra, debo recordar, de que, a, sobre b, ¿no es cierto? si acá tuviera, cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, simplemente, lo que podría sacar es, a sobre b, elevado al cuadrado, ¿qué quiere decir esto? si yo resuelvo, este ejercicio, mira, es un octavo, ¿cómo sería esto? uno sobre, dos, elevado al cubo, pero, también lo puede igualar al cubo, porque uno al cubo, es uno, y esto que me indica, los exponentes son iguales, yo podría colocarle, un medio, elevado al cubo, y fíjate, es uno, igual, está elevado, está elevado al cuadrado, ¿y cuál es tu respuesta? un medio, todo elevado a quién? dos por tres, seis, quiere decir entonces, que esto se convierte así, un medio, elevado a la cuarta potencia, y en su octavo, es un medio, elevado a la sexta, un medio, elevado a la uno, es igual, a un medio, elevado, a la ocho, equis, mira lo que tienes ahora, bases, bases, bases iguales, entonces, se coloca solamente una base, que es un medio, y luego, se suman sus exponentes, seis más cuatro, diez más uno, once, igualas a un medio, elevado a la ocho, en X, entonces, esta sumatoria, vale once, que dice la propiedad, si las bases son iguales, entonces, los exponentes, son iguales, ocho, X, es igual a qué? a once, despejas el valor de X, once, octavos, eso sería tu respuesta, y si no encuentras, divida decimales, si no encuentras decimales, esta es una fracción impropia, te va a dar un número mixto, ahí tienes tres respuestas, cualquiera de ellas puedes marcar, esta respuesta, pues, tú podrías trabajarlo así, vamos a dividir, a ver, once, entre ocho, uno, uno por ocho es ocho, sobrando tres, coma, cero, sería tres, tres por ocho, veinticuatro, sobrando seis, cierto, cero, sería ocho por ocho, siete, puntos suspensivos, o sea, otra respuesta me daría esto, ¿no? si tú ves, de repente podrías encontrar así, siete coma, uno coma, por ejemplo, treinta y siete, podría ser, podría ser, porque acá falta, es un decimal inexacto, y si no encuentras eso, también podría ser así, mira, este sale, un entero, seis octavos, porque dices, un entero, tres, no, no es seis, tres, un entero, lo que estamos haciendo es esto, ¿para qué? Voy a entender, quiero sacar el número mismo, para que tú sacas el número mismo y sacar, la cara del uno, uno por ocho, ocho, sobran tres, entonces, el mixto se convierte de la siguiente forma, un entero, el cociente, dividido, la parte fraccionaria, tres octavos, cuando tú quieres convertir la fracción, es uno por ocho, es ocho más tres, o once octavos, acá hay tres respuestas, entonces, cualquiera de ellos, de repente no hay esto, puede estar esto, decimales, o puede estar el número, un mixto, eso hay que tener mucho en cuenta, en el estudio de, número de duración, nada más. Gracias. Gracias.